Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María Amalia de Austria. Ella será la otra hermana pequeña de la emperatriz María Teresa I de Austria, aunque esta archiduquesa tuvo una vida demasiado corta pero feliz. Esta biografía es ahizada por petición de Elisa Araneda. María Amalia de Asburgo nació el 5 de abril de 1724 en la ciudad de Viena, en Austria. Fue hija del emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de éste, la emperatriz Isabel Cristina de Brunswick Waffenbattle. El matrimonio tuvo cuatro hijos en común, siendo María Amalia la última de sus vástagos. El nacimiento de la archiduquesa no sería bien recibido por su padre debido a que el emperador deseaba el nacimiento de un hijo varón, así que su llegada al mundo no sería apenas celebrada, aparte de que sería una gran decepción para su progenitor. Según fueron pasando los meses, el emperador empezó a tener algo más de trato con la pequeña y sus hijas y se mostraría algo más amable con ella, desarrollando con el paso del tiempo un profundo amor hacia la menor de sus hijas. El emperador Carlos VI siempre fue visto como un padre atento y cariñoso con sus hijas, pese a que en un principio se mostraría muy frío y decepcionado con ellas. Las archiduquesas recibieron mucho amor por parte de su padre, el cual dedicaba su tiempo libre a jugar o simplemente estar en compañía de sus hijas. El emperador no logró tener un hijo varón que llegase a edad adulta, ya que el único hijo que había tenido, el archiduque Leopoldo Juan, falleció a los pocos meses de vida. Por esta razón, él publicó un edicto conocido, como la pragmática sanción, en 1713, donde le entregaba derechos sucesorios a las mujeres de la familia Asburgo ante la falta de un heredero varón, consiguiendo así que la mayor de sus hijas, la archiduquesa María Teresa, heredase en un futuro todos los dominios de la casa Asburgo. Aunque esto no lo llegaré a ver la pequeña y delicada María Amalia, debido a que falleció el 19 de abril de 1730 a los 6 años de edad en la ciudad de Viena a causa de su debilidad, ya que fue la más delicada y enfermiza de sus hermanas. Sus restos mortales descansan en la crita imperial de Viena en Austria. No hay mucho más que decir sobre María Amalia. Ella tuvo la desgracia de morir una edad muy temprana, falleciendo cuando se encontraba en su más tierna infancia. Pero pese a esto, la archiduquesa llegó a ser feliz, además de ser querida por sus padres los emperadores, especialmente por su progenitor, que sería un hombre cariñoso y muy atento con sus hijas. María Amalia también disfrutaría de la compañía de sus hermanas mayores, criándose y educándose las tres juntas. Pero esta archiduquesa era la más enfermiza de las hermanas, y pese a que no hay mucha más información sobre el motivo de su muerte. Todo apunta a que enfermó de gravedad a causa de su delicada salud o que fue víctima de alguna de las epidemias de la época, falleciendo de esta manera a una edad demasiado temprana. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de la archiduquesa María Amalia de Austria. Espero que os ha gustado esta historia, y espero que alisaraneda también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando, y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopit Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia, y si conocéis a otras princesas o archiduquesas que con su nacimiento decepcionaron a sus progenitores. Y con esto me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias!